Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. En este video de hoy, estaremos explorando la sabiduría ancestral que los elementos de la naturaleza tienen para ofrecernos acerca del dinero y aprenderemos la dinámica energética que comparten el dinero y los elementos naturales, ambas fuerzas en constante movimiento y transformación. Si te interesa, quédate hasta el final del video. Un saludo para todos. Al dinero se le ha dado un gran valor y poder a lo largo de la historia, convirtiéndose en algo imprescindible dentro del sistema socioeconómico en el que vivimos. Pero su presencia en nuestro mundo no se limita a intercambios materiales y comercio. Es un símbolo que trasciende lo tangible, dotado de un gran significado a través del cual los seres humanos podemos reflejar nuestras percepciones y actitudes hacia la abundancia y el éxito. El oro, las piedras preciosas y las joyas funcionan de la misma manera. Mirando más allá del valor material del dinero y adentrándonos en su esencia simbólica, encontramos una gran similitud con los elementos de la naturaleza. En el antiguo mundo, las civilizaciones observaban con reverencia los elementos naturales. El agua, la tierra, el fuego y el aire eran más que recursos. Eran puentes hacia grandes niveles de comprensión de la realidad y de nuestra propia existencia. Desde las alturas del Himalaya hasta las orillas del Nilo, se creía que los elementos no sólo eran fuerzas de la naturaleza, sino también principios fundamentales que moldeaban nuestras vidas en todos los aspectos. En este sentido, la naturaleza viene a atraernos valiosas lecciones que podemos integrar en la forma en la que abordamos nuestra relación con el dinero. Así como los elementos naturales están en constante movimiento y transformación, el dinero también es dinámico y se adapta a las circunstancias cambiantes de nuestras vidas. Observa cómo el aire fluye libremente, sin aferrarse a nada. El dinero, al igual que el aire, requiere circular y fluir, sin las restricciones ni los estancamientos de nuestras creencias y emociones. Esto nos exige cultivar un estado de seguridad y confianza interior hacia la prosperidad. Que nos permita usar el dinero sin miedo a conseguirlo o perderlo, creyendo que hay suficiente para todos y que siempre está disponible para ti. Del mismo modo en que el oxígeno cubre la faz de la tierra y que todos los seres vivos subsisten debido a su generoso alcance. Asumir esta perspectiva te dará una gran ventaja a nivel subconsciente para atraer dinero y cada vez que sientas la brisa del aire sobre tu piel o mires los árboles danzar al son del viento, reforzarás esta idea. Por su parte, el fuego simboliza la energía, la transformación y la acción. El dinero, como el fuego, tiene el poder de transformar nuestras vidas y nuestra realidad. Al igual que el fuego necesita ser alimentado y cuidado para mantener su llama, el dinero requiere atención y gestión consciente para crecer y ser útil. Sin embargo, al igual que el fuego puede ser destructivo si no se controla, el dinero también puede causar estragos si se maneja de manera irresponsable o impulsiva. Permítete ver el dinero como una herramienta poderosa que cuando se utiliza con sabiduría y propósito, puedes encender nuevas oportunidades y abrirte caminos antes inexplorados. Cuando sientas el calor del sol o disfrutes de una fogata, recuerda la fuerza transformadora del fuego y cómo ésta puede reflejarse en tu relación con el dinero. Mantén viva la llama de tu motivación y compromiso y usa tus recursos económicos para alimentar tus sueños y aspiraciones, transformando así tu realidad con cada acción decidida. El fuego te invita a encender la chispa de la fe, a creer compasión en tu poder para crear riqueza y consumir en llamas cualquier duda, creencia o preocupación respecto a tu estabilidad financiera. Por otro lado, el agua representa la adaptabilidad, la fluidez y la capacidad de nutrir. El dinero, al igual que el agua, debe moverse y adaptarse a diferentes situaciones y necesidades. El agua es flexible, cambia de forma para acomodarse a su entorno y siempre encuentra un camino, incluso a través de los obstáculos más difíciles. Del mismo modo, el dinero puede fluir hacia nosotros y a través de nosotros, si mantenemos una mentalidad abierta y receptiva, y si nos adaptamos a las circunstancias cambiantes de la vida. Permítete ver el dinero como un recurso flexible y fluido, para nutrir y apoyar tus propias necesidades, y claro, colaborar también con las de los demás. Así como el agua riega las plantas y sostiene la vida, el dinero puede ser usado para fomentar el crecimiento personal. Aprovecha cada oportunidad para aprender y crecer, invirtiendo en experiencias y conocimientos que te permitan fluir con las corrientes económicas y personales de tu vida. Cada vez que veas un río, el océano, un lago o simplemente una gota de lluvia, recuerda la naturaleza flexible y vital del agua. Piensa en cómo puedes aplicar estos principios a tu manejo de dinero, ser adaptable, fluir con los cambios y encontrar maneras de nutrir y sostener tu vida, y la de los que te rodean. Al igual que el agua, el dinero es más valioso cuando se mueve y se utiliza de manera productiva y significativa en tu vida y en la de los demás. Adoptar esta perspectiva te permitirá mantener una relación más saludable y equilibrada con el dinero, entendiendo que, al igual que el agua, el dinero es un recurso que fluye para mantener la vitalidad y capacidad de sustentar la vida. Finalmente, la tierra simboliza la estabilidad, la seguridad y la sustentabilidad. El dinero, cuando se maneja con prudencia y planificación, puede proporcionar una base sólida sobre la cual construir nuestros sueños y asegurar nuestro bienestar futuro. Al igual que la tierra nutre y sostiene toda la vida, debemos ver el dinero como una base que, cuando se gestiona con sabiduría, puede sustentar nuestras aspiraciones y proporcionar estabilidad a largo plazo. La tierra nos enseña la importancia de la paciencia y la perseverancia. Así como las semillas plantadas necesitan tiempo para crecer y dar frutos, el dinero también requiere tiempo y cuidado para multiplicarse. Al adoptar una perspectiva a largo plazo y practicar la constancia en nuestras finanzas, podemos cultivar una base económica, robusta y resiliente. El dinero, al igual que la tierra, puede ser fértil si se cuida adecuadamente. Esto implica invertir en activos seguros, ahorrar de manera constante y gastar con discernimiento. Al arraigarnos en estos principios, podemos crear una base sólida que nos brinde seguridad y tranquilidad. Cada vez que camines sobre la tierra o trabajes en tu jardín, recuerda la importancia de nutrir y cuidar tus finanzas. Piensa en cómo puedes hacer crecer tus recursos de manera sostenible y responsable y en cómo tus esfuerzos, hoy, pueden proporcionar estabilidad y prosperidad en el futuro. Adoptar esta perspectiva te ayudará a desarrollar una relación más fuerte y equilibrada con el dinero, viéndolo como un recurso que al igual que la tierra, puede proporcionar sustento, crecimiento y estabilidad cuando se maneja con sabiduría y previsión. ¿Sabías que hay un quinto elemento? Así es, existe un quinto elemento conocido como éter, que se remonta a la antigua filosofía griega y la alquimia medieval, donde se le consideraba el principio que unificaba y trascendía los otros cuatro elementos. Se le asociaba con lo divino y lo espiritual, siendo por definición la esencia que interconecta todas las cosas visibles e invisibles, densas y sutiles. El éter, pues, representa el lienzo sobre el cual pintamos nuestra realidad, utilizando todos los recursos espirituales de los que disponemos, recordándonos que la existencia no es estática y que podemos efectuar los cambios que queramos en nuestra vida. A su vez, nos hace conscientes de nuestra inherente conexión con la fuente divina que hace todas las cosas posibles. El éter nos mantiene unidos a nuestras metas, por lo que es indispensable reconocer la interconexión entre nuestro bienestar financiero y nuestro estado mental y emocional. Es importante no perder el sentido de la coherencia y armonía entre lo que deseamos y el estado de ánimo que expresamos a diario pensando o no en ello. Al cultivar una mentalidad positiva y de gratitud hacia la abundancia que ya existe en nuestra vida, creamos un flujo armonioso de energía que nos permite atraer aún más abundancia y prosperidad hacia nosotros. En el contexto del dinero, el éter simboliza la intención, la energía y la conciencia que ponemos en nuestras finanzas. No se trata sólo de cómo ganamos y gastamos dinero, sino de la energía y el propósito que infundimos en nuestras acciones financieras. El dinero, al igual que el éter, puede ser una manifestación de nuestra energía y nuestra conexión con el mundo. Cuando actuamos con una intención clara y consciente, podemos atraer abundancia y prosperidad de manera más natural y armoniosa. La clave está en alinear nuestras acciones financieras con nuestros valores y propósitos más elevados. Cada vez que medites, practiques gratitud o te enfoques en tus metas más profundas, estás trabajando con el éter. Estás cultivando una relación con el dinero que va más allá de lo material, conectando con la esencia de lo que realmente deseas y valoras en la vida. Esta conexión puede atraer oportunidades y recursos de maneras inesperadas y milagrosas. Al integrar la energía del éter en tu vida financiera, puedes crear una relación más holística y equilibrada con el dinero. Reconocer la importancia de la intención y la energía te permitirá manejar tus finanzas de una manera que no solo te beneficia a ti, sino también a los demás y al mundo en general. Adoptar esta perspectiva te ayudará a ver el dinero no solo como un recurso físico, sino como una extensión de tu energía y espíritu. Si observamos la naturaleza con detenimiento, veremos que todo fluye con gracia y sincronía. No hay luchas ni obstáculos innecesarios. Al alinearnos con el ritmo y el flujo natural de la vida, podemos minimizar la resistencia y maximizar nuestro potencial de crecimiento. Esto implica confiar en el momento presente y permitir que las cosas sucedan orgánicamente. Pero no todo es simbólico y reflexivo. Los elementos de la naturaleza también tienen su propia vibración energética y el relacionarnos con estos puede sin duda ayudarnos a elevar nuestra propia vibración, purificarnos y alinear nuestras energías para atraer el dinero y la prosperidad con mayor facilidad, dependiendo de la dinámica que empleamos. Hay diversas actividades que puedes hacer para conectar con cada uno de los elementos. Te presento algunas ideas. Ya que la tierra representa la base y la estabilidad, conéctate con la tierra a través de actividades como la jardinería, andar descalzo o sentarte en el suelo. Esto te ayudará a establecer una conexión, una base sólida y a cultivar un sentido de seguridad y estabilidad que es esencial para la prosperidad. Cuando tomes la tierra con tus manos o te pares sobre ella, siente la seguridad que te proporciona. Para el caso del agua, puedes practicar actividades como nadar, tomar baños especiales o escuchar el sonido del agua fluyendo por un río, cuando te bañas o incluso cuando tomas agua. Esto te ayudará a liberar bloqueos emocionales, recordando que así como fluye el agua, también el dinero lo hace, permitiendo que la abundancia fluya hacia ti. Para el fuego, símbolo de la transformación y la pasión, puedes encender una vela, meditar frente a una chimenea u observar una fogata, imaginando el fuego como una herramienta de destrucción para deshacerte de las inseguridades, preocupaciones o creencias que puedas tener acerca del dinero, y también como una herramienta de creación que te permite forjar e iluminar tu destino. Para el aire, elemento relacionado con la expansión y la libertad, camina al aire libre, respira profundamente, medita en un lugar ventilado. Esto te ayudará a despejar tu mente, ampliar tus horizontes y liberar cualquier restricción que te impida alcanzar la abundancia, recordándote que así como el aire está presente por todas partes, el dinero también lo está, esperando a ser atraído con cada inhalación. Y finalmente, en el caso del éter, puedes meditar enfocándote en la unión de todas las cosas, practicando el desapego y abriéndote a experimentar el amor incondicional de la fuente divina en cada célula de tu cuerpo, asimilando la generosidad onipresente de la vida, recordándote que al ser tú, uno con la existencia, uno con la riqueza, la suerte y el éxito, son tu realidad inmediata y permanente. Explorar la relación entre los elementos de la naturaleza y el dinero, devela un gran tesoro enriquecedor para nuestras vidas y nos da la oportunidad de entrenarnos a nosotros mismos como creadores de riqueza y transmutadores de obstáculos. Sin mencionar el impacto vibracional y energético que podemos recibir positivamente al exponernos e interactuar ante experiencias en las que tengamos un momento de conciencia y reflexión junto a cada uno de estos elementos. Pongamos en práctica este maravilloso enfoque que hemos aprendido y potenciaremos nuestro poder de atracción para manifestar la prosperidad que anhelamos. Te leo en los comentarios, un saludo para todos.